Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con las... con las notas del parche 7.18 Vamos a empezar con el primer campeón, a decir Aumenta el daño básico de la R El daño básico de 150 a 150, 225 a 250 y 300 a 450 Vale, en si lo que hace es eso, lo que han hecho es aumentar el daño de la R del mid game y el late game, ¿vale? O sea, sé que el early va a seguir exactamente igual Lo cual... no sé yo si va a ser muy... va a ser bueno, a ver En si va a ser bueno, eso desde luego Pero tengo entendido que lo malo de decir era el early game Luego ya el mid game y el late game estaba bastante bien Dentro de lo que cabe Aunque en el meta actual sí que es verdad que es un campeón que está ahí un poquito, meh, diría yo, un poquito flojillo Opino Pues bueno, esto le va a ayudar bastante, le va a ayudar bastante Y joder, la verdad es que el late game, ostras, de 300 a 450 no está nada mal Y bueno, vamos a ir ahora con Cassiopeia La bonificación de la E contra Objetivos Envenenados cambia de daño base a una relación La E con millo doble, daño adicional contra Objetivos Envenenados De 15 a 10, 40 a 30, 65 a 50, 90 a 70 y 115 a 90 Vale, el daño adicional ha sido reducido Pero la relación adicional contra Objetivos Envenenados ha sido aumentado O sea, sé que digamos que esto es algo así como que A lo mejor ahora en early tirando a mid game va a quitar menos la E Pero al final va a terminar haciendo más daño, ¿vale? Porque la relación esta, la relación adicional con el poder de habilidad es eso Cuanto más poder tenga, más daño va a hacer, ¿vale? Eso es lo que han aumentado No han aumentado el daño básico de la E Así que el late game, cuanto más AP tenga el campeón, más va a quitar la E Así que está bastante bien Lo que han hecho es a lo mejor nerfearla un poco en early, un poquito en mid game Y para que en late game pues quite más, ¿no? Está bien, está bien el cambio la verdad Porque casi OPEA es que en early, en línea, estaba bastante fuertecilla Es más, la estábamos viendo muchísimo en mid game En mid game, en la línea de mid Y pues bueno, vamos a ir ahora con el IS Se reduce el daño básico de la W Pero aumenta la progresión, aumenta el enfriamiento de la E En los últimos niveles W araña volátil Daño básico 60-55 110-95 160-135 210-175 260-215 Pero la relación ha aumentado Ha pasado con la W, con la arañita esa que ha ido por el suelo Han hecho exactamente lo mismo que con casi OPEA, ¿vale? Le han bajado el daño básico Pero le han aumentado la relación de poder de habilidad Y, joder, la verdad es que se han aumentado bastante, ¿eh? Está bastante bien Va a estar bastante bien la W, eso sí El late game, como pasa con Casio Y luego el E, el rappel Enfriamiento Bueno, le han bajado el enfriamiento En el primer nivel no, pero luego ya Ah, no No, no, se lo han aumentado Se lo han aumentado Me equivoco, me equivoco Vale, ¿ves? Esto ya no está Uy Vale, ya Es que estoy aquí con el PB Y se me acaba de abrir Eh, que es lo mismo Que, vale, vale Entonces le han nerfeado la E Aumenta el enfriamiento de la E en los últimos niveles Qué putada Vas a ir con Fiora Aumenta la velocidad de movimiento de la pasiva Y ahora la definitiva Otorga la velocidad de movimiento de la pasiva En la zona Pasiva baile de duelista Velocidad de movimiento adicional 15-20 25-30 35-40 45-50 Está bien, la verdad Está bastante bien esto Y luego la R Duelo excelso Fiora vuelve a obtener La velocidad La bonificación de velocidad de movimiento De baile de duelista Dentro del ciclo de duelo excelso Eh, pues no está nada mal Ahora En sí, bueno, a ver Sigue estando exactamente igual Pero ahora se mueve más Al aprovechar Los básicos estos de la pasiva De 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 la señal esa Y luego la ulti El circulito que crea Al dar Los cuatro puntos De la ulti Pues da más velocidad La verdad es que está bastante bien Incluso para ahora Sí Porque con Fiora No sé a vosotros Pero a mí al menos Me ha pasado muchísimo Eh Lo de Entrar en torre A matar a alguien ¿Vale? Porque es eso O aprovechando la velocidad De la pasiva Y luego lo de La cura de la ulti Y demás Eh Está bastante bien Eh Entrar dentro de la torre Para matar a alguien Y encima si ahora La ulti El circulito que deja Te da velocidad de movimiento Pues mejor aún Vas a ir ahora Con Egnar Se reduce La vida básica De mini Egnar 540 a 510 Es un nerfeo Pero tampoco Es tan tan nerfeo Así que yo creí que Iban a nerfear más Egnar Y tampoco te creas Vale A Erraga le tenían que hacer algo Pero vamos Se reduce la armadura básica Para empezar Y luego se reduce la detección De la colisión De la E Es que estaba clarísimo Es que tío Es que está muy roto Lo de la E Lo del Claro Le han nerfeado esto Radio de detección De 210-180 Radio de compensación Del cuadro de impacto 60-40 Vale Lo han hecho más que nada Yo creo que por el combo De la E con el flash Y luego que le han bajado La armadura Está bastante bien El nerfeo este Porque Raga Sinceramente Está demasiado roto Vale Y yo creo que Este nerfeo La verdad es que Le van a joder Le va a joder bastante Porque la E de Raga Es súper importante Pero aún así No le deja fuera del meta Yo creo Así que está bien El nerfeo este Diría yo Y bien Imagino que lo buffarán No porque es que No lo usa ni puto Peter No sé vosotros Pero yo hace mazo Que no lo veo En el juego Aumentan el daño básico Y la relación De la explosión De la E Estaba clarísima Es que Estaba fuerísima La E Semilla de Relogería Daño básico De la explosión 50-60 70-80 90-100 110-120 130-140 Vamos Siempre aumenta A 10 Vale No aumenta De 10 en 10 Creí que el late game Ahora ya no aumenta más Está bien Está bien aún así Está bastante bien Relación de la explosión 0-7 Pues habilidad 0-8 Ostras Ostras Está muy bien Wow El late game La E de este Ahora va a quitar Bastante Bastante más Además han aumentado La relación De poder de habilidad Aunque sí que es verdad Que la build Que se cogía con Ivern Tampoco es que diera Mucho AP Que digamos Pues eso Solía pillar una build Un poco más Tirando a support Y eso Pero vamos Está bastante bien El cambio Que le han hecho A Ivern Aún así Yo creo que Ivern Va a ser un campeón Que tampoco se va a seguir Viendo mucho Sinceramente Pero no está mal No está mal El buff No está mal Así que a ver Si lo traigo al canal Que hace mucho No lo traigo Por cierto Bueno vamos a ir Con Jarvan Ahora Se reduce el escudo básico Y el escudo por campeón Enemigo de la W W protección Áurea Escudo básico 65-60 90-85 115-110 140-135 160-160 Escudo adicional Por campeón 2 2-5 3 Aquí ya baja Vale baja A partir del tercero 3-5 2-75 4-3% De la vida máxima Jarvan Si la verdad Que ostras Parece que no Es un nerfillo Bastante Bastante contundente No me ha pasado Veces ni nada De estar contra un Jarvan Decir lo voy a matar Lo voy a matar Y de repente Tirárseme otra vez Para activarse el escudo Y decir Venga tú Que le tengo que dar Otros 2 o 3 básicos más Para quitarle ese escudo Es una de madre mía Yo creo que está bastante bien El nerfeo este Yo creo que no dejan a Jarvan Tampoco muy fuera Pero si que es verdad Que estaba bastante roto Con esta Con la mierda esta del juguito Así que No se yo eh Habría que probarlo Aumenta el enfriamiento De la R de Kalista Solo la han Nerfado eso Enfriamiento 120 90 60 150 120 90 Ostras Ostras La nerfea muchísimo Sobre todo En Joder El lead game Uh Pues si que la nerfea Bueno la nerfea En todos los niveles Eh El mismo tiempo Pero vamos El lead game Joder 60 90 Aquí de Kalista Encaja bien con los equipos coordinados Así que nos resulta raro Verla en la cúspide De las gráficas de elección Bloqueo del panorama competitivo Pero no replica dicho comportamiento En las partidas normales Vas a reducir la frecuencia de las jugadas Con llamada al destino Para reducir su presencia En el panorama profesional Lo que Deja intacta su fortaleza Menos dependiente Del trabajo en equipo Para el resto del mundo Eso si que es verdad Kalista si que es verdad Que últimamente Como tenía muchísimo menos CD de la ulti Si que es verdad Que podía utilizar Al Al support Para salvarse De muchísimas En vez de utilizar A lo mejor Su habilidad Como tal Tiraba de ulti Tiraba al support Ahí para que se comieran A todas las hostias Y ya Y ya está Ya matar Así que está bien El nerfeo este La verdad es que está bastante bien No sé No sé yo Si es muy poco nerfeo A lo mejor Le tendrían que haber nerfeado Algo más No sé lo que decir Es que está bastante rotillo Kalista diría yo No sé si solo con esto Va a estar muy fuera Pero sí que es verdad Que esto Este nerfeo Le va Es un poquito contundente Pero tampoco te creas Diría yo Lisien Aumenta el escudo El drop de doble En los primeros niveles Y se reduce En el último Tengo entendido Que Lisien En el endgame Es una mierda Y ahora el endgame Es peor aún Tampoco mucho más Pero sí que Bueno Le ha bajado 5 Pero wow Wow 40, 55 100, 110 165 220, 220 Vale Está bastante bien Wow Esto de que se lo suban Tanto Al principio Y eso Wow Lisien va a estar bastante bien Ahora mismo Wow Lo judito que le van a dar Ahora va a ser Contundente Ostias Va a estar bien Va a estar bien Lisien A lo mejor Me veis Utilizarlo más Además Ahora que estoy jugando Más jungla Y eso A lo mejor me veis Usando a Lisien Un poquito más Bueno Vamos a ir con Lucien Aumenta el enfriamiento De la E Los primeros niveles Estás jodido Amigo Es que tío La E Macho Además es que Por la Por lo de los básicos Y el CD De la E Que la vas bajando Por el tema de los básicos Que estaba rotísimo Es que tenía Muy poco tiempo La E Que te echaba la E Al rato Como te diera mucho básico Otra vez la E Era una D Pero que cojones Así que está bien Esto de que Le bajan el early Porque el early Estaba bastante Bastante roto Aunque sí que es verdad Que el endgame de Lucien Baja un poquito Bastante Y el endgame No le han hecho nada Y tal Pero Es buen nerfeo Es buen nerfeo Es buen nerfeo Está bien Yo no aumento El coste de mana De la Q Al subirla de nivel Hostia No jodas En serio A mi Nautilus Me encanta Para quien Que me haya visto Más de una vez Y tal Sabrá que Nautilus Es de mis campeones Favoritos Wow Coste de la Q 60, 70, 80, 90 100 de mana 60 en todos Los niveles Hostias Eso me mola Eso me mola Muchísimo Tío Porque sí que es verdad Que con Nautilus A lo mejor Te ponías a probar Q En plan A ver si pillo A ver si pillo Y con dos que tirases Ya te quedabas en plan Hostia El mana Tú con un cuidadito Y entonces Tenías que tirar Con mucha más cabeza Y demás Ahora que Se sientan todos los niveles Oye pues A lo mejor Me mola Me mola Me mola Este buff Ahora la Q Devuelve la mitad Del coste de mana Cuando alcanza Un obstáculo Del terreno Hostia Que guay Me caza terreno También devuelve la mitad Del coste de mana De línea De dragado Está bastante bien esto Me mola Me mola El buff este A Nautilus Me ha molado Me ha molado Nidalee Esta sí que está Fuera del meta O al menos Lo estoy viendo Nada Aumenta la relación De la curación De la E Ostras Relación mínima 0,275 Ostras 0,325 Relación máxima 0,55 Ostras Va a estar bastante bien Nidalee ahora Guau Lo han aumentado muchísimo La E Va a tener un sustain En jungla bestial Está bien Está bien el buffo Está bien el buffo Que le han hecho Porque es que a Nidalee Es que No sé vosotros Pero yo no le he visto Absolutamente nada En el LOL Últimamente Le he visto muy 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 poco Pocas lanzas he visto Por el mapa Vale Orn Que de cambios Nuevo objeto de la forja Paradoja De Zonya Y aumenta la velocidad máxima En el primer carnero Tampoco es que haya utilizado Aún mucho a este campeón No sé vosotros Pero bueno Pasiva forja evidente Nuevo frena Ahora las mejoras selectas De Orn No están disponibles Hasta llegar a nivel 13 Nuevo paradoja de Zonya Vale La mejora de Zonya No, ya está Paradoja de Zonya Ahora Lo de arena de Zonya Puede convertirse en paradoja de Zonya Coste total 300 3.900 de oro 1.000 de oro De coste de mejora Poder de habilidad De 100 Aumenta en 30 Almadura 60 Aumenta en 15 Está bien R Llamada del dios de la forja Tiempo máximo Que tarda el carnero En llegar hasta 1.000 Ostras Esto no me mola mucho Aumenta el equilibrio De mitad De la versión de 7.17 Estadísticas básicas Estadísticas de crecimiento de vida 85 90 Está bien Regenación de vida Básica 7 18 O sea no está bien Crecimiento de regeneración de vida De 0.6 A 0.8 Y crecimiento de velocidad de ataque 1.3 A 2% Ostras No está nada mal Es que este campeón Sí que es verdad Que estaba bien Y tal Pero está un poquito Un poquito en la mierda No es por ser Pero está un poquito ahí Y plof En comparación con los demás Con la meta actual La corruptura volcánica Tiempo de aparición Del pilar 125 A 100 125 1.25 A 1.125 Amurallado El pilar de ruptura volcánica Ahora desplazo a los campeones Que estén encima Cuando aparezca Ah que bueno Ahora sí que es verdad Que esto es un poco complicado Porque Tiras la Q Esperas un rato Y entonces Ya sale a la piedra Pero Oye En teamfight Que la gente a lo mejor No está tan pendiente del pilar Pues sí que es más fácil darlo Y está bien esto Está bien De cara a la pared Ruptura volcánica Ahora trata de hacer Que el pilar aparezca Fuera de una pared Si se lanza a la pared Si no es posible Se autodestruye Vale vale Está bien Esto está bien Está bien el cambio que han hecho W aliento de fuelle Longitud de 500 A 550 Ostras Más fulgor Aliento de fuelle Ahora se dilata Ligeramente al final Ah bueno Y Relentización Que sufre Con la W 65% A 50 Vale Yo diría que ha nerfed un poquito La W Hombre La una meta la longitud Así que la nerfea un poquillo A lo mejor Pero están bien los cambios Que han hecho por el momento Carga candente Han quitado Con perdón Ya no empuja a los oponentes Sobre los que pasa con la carga Y Eso es Quieras que no Así que es un nerfeillo Un poquito No muy bestia Pero sí un poquito R Llamada del dios de la forja Enfriamiento 150 115 80 130 100 Y 70 Va Eso está bien Esto está bien Lo único que ahora Tarda un poco más en llegar la R Por lo que tengo entendido Por lo que hago de leer Pero está bien Está bien La han bajado el CD Y la verdad es que La ulti de Orn Está muy rota en teamfight Está muy muy rota Está bastante bien Vamos a ir ahora con Rakan Se reduce la velocidad El desplazamiento de W Al final de la partida Se reduce el radio de la R Y el enfriamiento Al final de la partida W Entrada Grandiosa Velocidad de desplazamiento 1080 Más 100 100% De velocidad de movimiento 2050 Más 30% De velocidad de movimiento Y R La premura Radio de detección De colisión 200 A 150 Enfriamiento 120 110 100 120 100 80 Hombre Eso está No es tan mal Lo de que la vayan bajo El CD de la R Y eso Pero quieras que no Esto del radio Se va a notar muchísimo Bastante además Se va a notar mucho Lo de El radio de la R Aunque bueno Yo os digo Os sigo diciendo lo mismo Más con los cambios Que le han hecho Rakan Si que es un campeón Que o sabes Aprendes a utilizar Muy 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 bien No merece la pena O eso opino yo Es un campeón Que o lo sabes usar Muy muy bien O es que no merece la pena Rengar Aumenta la armadura básica Estáis aquí Armadura básica Armadura básica 22 a 25 Está bien Aún así Rengar Fíjate que a mí es un campeón Que no me convence mucho Porque como la caigas en early Ya estás en la mierda Como no sacas bien Lo del tema de los trofeos Y tal Olvídate Está bien Armadura básica No está mal No está mal Raiz Aumenta la relación De la W Prisión runica De 0,2 De probabilidad 0,6 Hostias Guau Guau Está bastante bien El buff Que le han hecho a Raiz Está bien Está bien Sí que es verdad Que últimamente Estaba viendo muy poco a Raiz No sé vosotros Pero últimamente Le estaba viendo bastante poco En las partidas Me mola el cambio Que le han hecho Además yo a Raiz Le tengo al nivel En maestría 4 Así que a lo mejor Le empiezo a dar Para subirlo a maestría 5 Que me hace ilusión Me hace ilusión Y pues Veamos a ver Que tal Lo de prisión runica Tristán se redució La relación de la bomba De la E Gracias Es que estaba esta mierda Rotísima tío Pero rotísima tío Tenía un problema Muy serio Con lo de la bomba tío Quitaba una puta bravaridad Es que era demasiado E carga explosiva Relación de la bomba 0,5 0,5 0,6 0,65 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 Y 1,1 0,9 Daño de ataque adicional Relación de la bomba Con 4 acumulaciones 1,43 1,32 1,76 1,74 Y 2,40 Ostras Wow Si que han bajado Han bajado Han nerfeado muchísimo La E Wow Ahora si que debe de quitar Muchísimo menos que antes Porque encima No le han quitado solo El daño de ataque adicional Que diga El daño este básico De daño de ataque adicional Básico Sino que encima La relación Wow De la D Uh Le han hecho un nerfeo Bastante Bestia yo creo Y he mirado mal Porque es que Tristana Ahora mismo Estaba rotísimo Es que te tiraba una Y como te metiera Todas las acumulaciones Tío flipaba El macho Rumble A ver que le han hecho Este Un refuerzo sutil Para cuando Rumble Está a punto de entrar En el zona de riesgo Pasivo a Titán Del desagua De claridad Ahora la barra De calor de Rumble Se vuelve naranja Llegará Al cento O más de calor Bueno vale Queda muy bonito Pero creí que iban A cambiar algo más Vale Si que es verdad Que además Rumble Es un campeón Que últimamente Estoy viendo muy poco No se vosotros Pero estoy viendo Bastante poco Y me parece muy divertido Y no está mal En el meta actual Diría yo Pero si que Lo estoy viendo muy poco Encantamiento mole De ceniza Vamos a ir con los objetos Se reduce la vida 325 a 300 Claro imagino que Lo han hecho en parte Para nerfear A personajes Como el caso De Sejuani Por ejemplo Me imagino No está mal Línea de daga De hechicero Ahora Colmillo de escarcha Ofrece reducción De enfriamiento Para compensar Se ajusta la receta De Colmillo de escarcha Aumenta el bloqueo De tributo Para asestar El último golpe A un súbito Pasivo a tributo Para la iniciación Del último golpe Después de asestar El último golpe A un súbito La generación de cargas Se pausa Lo han aumentado Se pausa durante 6 segundos A 8 Colmillo de escarcha Reducción de enfriamiento Un 10% Eso está bien Eso está bien Esto parece que no Pero esto me mola Filo de la reina Y el receta Colmillo de escarcha Vale esto lo han hecho Claro ya han aumentado El colmillo de escarcha Vale esto lo han hecho Para Para que Un support Cuando consiga Cuando se pille El colmillo de escarcha Para no obligarse A mejorar El filo de la reina Porque si a lo mejor Necesita Pillarse Ya algún otro Ítem Y no terminarse Lo del objeto De support Ahora mismo Pues esto lo han hecho Por eso mismo Para que Algunos support Puedan cambiar De objeto Una vez tengan La colmilla de escarcha Y no tengan Que ir a por el filo De la reina de hielo Está bien esto Está bien Receta Colmilla de escarcha Códice diabólico 450 Y colmilla de escarcha Bar explosiva En vez del diabólico La bar explosiva Quitará ahora Hará más daño ¿No? Ahora ¿No? Aunque si da Joder Ostras Oye Pues el cambio Que han hecho Está bastante bien Porque si da El 10% Con el colmillo de escarcha Pero claro Luego imagino Que el filo de la reina Si se mantendrá Así que Está bien 500 de oro El coste total No cambia Protector petreo De gárgora Ahora la vida Otorgada por su pasiva Es vida básica De manera parcial En vez de ser Vida adicional Por completo Yo es que este ítem La verdad Apenas lo he utilizado Sinceramente Desde que lo sacaron No Apenas lo he utilizado Así que Respeta la relación Otorga vida adicional Igual Con el 40% O 100% De la vida básica Y adicional Otorga vida Adicional Igual al 40 O 100% De la vida adicional Vale Suma No es multiplicación Ahora la Activa de protector Petreo de gárgora Ya no progresa Con pacto Del hijo de piedra O con la bonificación En bien alimentado De la Q De volacidad en 1 Corrección de errores Hemos corrigido de nuevo Una interacción Entre movilidad de ceniza Y la activa de protector Que provocaba La combinación Otorgada Más vida adicional Vamos a leer esto Para cumplir la promesa De la última versión Tenemos preparados Una serie de cambios Para reducir El exceso de sinergias De protector Petreo Con algunos efectos Específicos Y lo que es más importante Ahora conoce La diferencia Entre vida básica Y vida adicional El total de vida Que se otorgará Es el mismo Que antes Salvo Las dos excepciones A continuación Pero el protector Petreo Contribuirá Mucho menos A los efectos Que progresan Con vida adicional Vale Como lo de Chogaz Por lo que La definitiva de Chogaz Y el escudo de medallones Solar y de hierro Serán los dos Principales Afectados Vale vale Tenía entendido Que este item Si cuando lo pillabas Con X campeones Estaba bastante Bastante Rotillo Promesa del caballero Se reduce Se reduce el coste Se reduce la vida Esto no me mola Fíjate que este Este item Si me gusta mucho Más yo que juego Mucho de support Y la nesfeo Coste total 2300 2200 Lo han bajado Solo 100 de oro Coste de combinación 700 de oro 600 de oro 100 de oro Vida 350 250 Ostias Lo han bajado La vida 100 La verdad es que Uy El arceillo Que le han hecho Este item No sé yo Si los votos de apoyo Cuestan menos Que otros objetos De tanque Así que podemos hacer Que sea muy rentable Sin hacerlos atractivo Para otras clases En el caso Del promesa del caballero Las estadísticas generales Del objeto No son suficientemente altas Como para seguir Atrayendo a los tanques Más hinchados Eso sí que es verdad Vale Así que reducimos Su eficacia Al rebajar El precio De las estadísticas Podemos hacer La próxima caballera Sea claramente Un objeto De bajo presupuesto Que se centre En sus efectos únicos Yo es que era un objeto Que utilizaba mucho Bastante Pero bueno Lo seguí utilizando Por el simple hecho De que es un objeto Que se utiliza Con tanques Así que Tampoco creo que haya Mucho problema En lo de reducción de vida Tampoco mucho Sí que va a ver Pero no mucho Y bueno Al menos Ahora pues cuesta Un poquillo menos Oye pues no está mal Pero vamos Tampoco es que le hayan Bajo mucho el oro Pero yo me lo seguiré Pillando Pillando Que me encanta Para defender A la Ecesla O sea Hemos dado un aspecto Más claro A varios elementos De la selección De campeones Esta versión Trae unos cuantos Ajustes visuales Al proceso De selección De campeones En un intento Por reducir El número De abandonos Y accidentales Hay más tiempo Para la selección Y está marcado Con más claridad Un contador Más claro Aparecerá junto A vuestro nombre Cuando sea vuestro turno Para ser el campeón Esto está bien Porque parece que no Pero más de una vez Sí que se te A mí se me ha ido la pinza Con esta mierda Pero está bien Está bien Modo de juego De la rotación Me la suda Corrección de errores Pues son un huevo Y pues eso Que me da pereza Leerlo Próximos aspectos Y cromas Los siguientes aspectos Se lanzarán Durante la versión De 7.18 A ese campeonato Casi opia eterna Lo tenéis en Ya lo he subido Al canal Vale Un vídeo De esta skin Y de esta Y también De los cromas De Dreaming Locutor ¿Ves? De ese campeonato No porque estaba bugado Pero bueno Pero de esta De Dreaming Locutor Si la tenéis en el canal Pues nada más chicos Ya sabéis que si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en el canal De comentarios Que os ha parecido el vídeo Y hasta el siguiente Adiós